Hola que tal a todos gamers, aquí Femmx en un nuevo video de Super Mega Turbo Hush En este video les voy a hablar acerca rápidamente del Modern Warfare 3, del nuevo mapa llamado Overwatch Este mapa sale el 21 de febrero solo para los usuarios de Call of Duty Elite Premium O sea, los que pagaron la edición limitada o, perdón, si, la edición Hardnet o los que compraron la suscripción de Call of Duty Elite Aclaro, para PS3 calculenle un mes más, básicamente va a salir para el 21 de marzo Se van a rayar porque es en primavera, no es cierto, es mentira, lástima para los de PlayStation 3 Pero, a ver, pero me estoy viendo la novela, este de, lástima para los de PlayStation 3 porque si se van a tener que esperar Pero, eh, bueno, nada más les quería decir eso, aquí están las imágenes, véanlas y bye